Las categorías de divulgación buscan premiar iniciativas de comunicación, de investigación, de periodismo excelentes por su carácter innovador y promotor de la humanización de la salud. Premiamos en esta categoría al Grupo Social La ONCE, la persona de su vicepresidente que nos acompaña aquí, Alberto Durán, por construir una sociedad más justa y accesible para todos. Entrega el premio doña Gema Moreno, miembro del Comité Científico de los Premios Humanizar 2021. Buenas tardes. Entonces, si estuviera aquí, nuestro presidente empezaría diciendo que las personas son lo más importante. Y son lo más importante para todos los que estáis aquí, seguro, para las organizaciones que representáis, para los que nos dan el premio. También un agradecimiento a los Camilos, a su labor, a las personas que están detrás, a los hermanos religiosos, o sea, a todas las obras para atender a los más desfavorecidos que tienen y que son un desagosón en la invisibilidad, pues evitan mucho sufrimiento y ayudan a sobrellevar mejor el sufrimiento. Cuando a alguien le comunican que le dan un premio, pregunta a quién me lo da y a quién más se lo han dado, o a quién se lo dan, y yo creo que, bueno, por quién nos lo da y por a quién más se lo están dando en el día de hoy, pues merece la pena estar aquí. Nosotros procuramos, ya nos va en ello la vida, procuramos dar premios todos los días. Incluso los pagamos, si tocan, claro. Para que toque hay que comprar. La ilusión vale, pero luego se necesita también comprar. O sea, hay que comprar y luego tener ilusión. Confiar y perseverar en la compra de productos de juego responsable de la OCE. Pero decía esto porque hoy nos daban dos premios, ¿no? Nos daban este premio y precisamente el primer premio lo recogía el doctor Santa Creu, su mujer. Nos daban un premio hoy en Integralia, ¿no? Está una compañera, una colaboradora mía, está Virginia Carcedo recogiendo el premio. Fue ya más porque me consta que es que la quiere mucho más que a mí. Siempre me hablan maravillas de Virginia. Virginia es una compañera mía ciega total que se ha echado hace mucho tiempo el mundo por montera. Y que es muy valiente, muy chapalante, es de victoria, ¿no? Y tiene, está criada en la recia tierra de Álava, ¿no? Y tiene mucha fuerza. Nosotros en la pandemia, nosotros en la pandemia, como a todo el mundo, nos cambió la vida. Nos cambió la vida. De repente tuvimos que sacar de la calle a 19.000 personas todas con discapacidad que no solamente venden productos de juego, a veces venden, pero lo que hacen todos los días es escuchar a la gente. Y nosotros les tratamos, les formaremos mejor para que sepan escuchar mejor a la gente. Porque una de las pandemias de la que no se habla tanto, aunque ya se empiece a hablar algo, nosotros llevamos tiempo hablando de ella. Y que vosotros también conocéis todos muy cerca, es la soledad. Y la gente está muy sola. Y la soledad, acompañada, aderezada de otras circunstancias, discapacidad, pobreza, problemas de salud, vejez, pues, bueno, muchas circunstancias diferentes que les podemos añadir, pues, se puede convertir en algo absolutamente insostenible. Nosotros abandonamos las calles el día 14 de marzo, como habéis mencionado ya, este día fatídico. Y al mismo tiempo que abandonamos las calles y teníamos que afrontar, no había ningún libro donde pusiera lo que había que hacer. Teníamos que, como todo el mundo, tuvimos que empezar a crear manuales para esos momentos. También teníamos gente lavando ropa. Entonces, cosas para hospitales, para residencias de mayores. Teníamos gente con discapacidad lavando ropa. En un momento determinado en donde nos daba a todos casi miedo ir a comprar el pan o salir a la calle. Y la verdad es que llegamos a pensar que el momento de presión social que había nos iba a originar que esas 5.000 personas que estaban lavando ropa y que lavaban ropa que ponía un cartel que ponía infectada COVID, es verdad que estaban acostumbrados a lavar ropa infectada porque generalmente la ropa de los hospitales suele venir infectada. Por lo tanto, hay protocolos que funcionan. Pero que en ese momento había una preocupación social importante que ya no solamente ellos, sino sus familias. Llegamos a tener planes de emergencia para ver cómo cubríamos esa necesidad. Si el país, si no hubiera habido ropa en hospitales, también se hubiera generado un problema todavía muchísimo mayor. Bueno, no fallaron. No fallaron. No fallaron. Fue una demostración impresionante. Lo que habéis mencionado también como los trabajadores de residencias que también tenemos. La preparación de hoteles, que obviamente no tenían, verdad, huéspedes para poder medicalizarlos. O mucha gente que estaba efectivamente en atención a teléfonos. Mucha gente que teníamos atendiendo a gente sola, ciega en casa o gente con discapacidad. O familias que en ese momento les faltaba de todo. O a lo mejor quedaba algún miembro con discapacidad. Era el único que no estaba ingresado. Y eran personas dependientes que tenían que estar atendidas por otras personas. Y en ese momento nos llamaban a la puerta un montón de voluntarios que nunca habían venido antes. Nos llamaron a la puerta un montón de empresas, de instituciones que decían Oye, yo tengo mascarillas, yo tengo este dinero, yo tengo monos, yo tengo retales para que podáis hacer. Y se generó una, yo tengo, fue también un proyecto muy bonito con los makers, con gente, con una red de gentes que tienen impresoras 3D para poder hacer todo tipo de artilugios, verdad, para poder defenderse de ese COVID. Los boquillas de los respiradores, bueno, muchísimas cosas, gente que de repente, gente que estaba en ERTE por la mañana, verdad, y que por la tarde era voluntario y hacía cualquier tipo de cosa que se le pedía. Luego volvimos a las calles y nos dimos cuenta que no habíamos estado en la calle, pero no habíamos dejado de estar en el corazón de la gente. Nuestra clientela suele ser gente de mediana edad o gente mayor. Gente más, en ese momento no había todavía vacunas. Gente que está, bueno, pues que tiene que tomar las mayores precauciones. Entonces, estoy seguro que a muchos hijos que no les dejaban ver a los niños, les decían, oye, no sabrás a la calle, papá, no vayas, mamá. Y venían y compraban cupones. Y esa gente no suele manejar el contactless que tenemos ahora. O sea, gente que suele, verdad, comprar con calderilla, ¿no? Con la calderilla. Bueno, pues salieron a la calle y volvieron. Y fue una lección, una demostración de que no, de que habíamos salido de las calles, pero ellos no habíamos salido de su corazón. Y la verdad es que estaban deseando volver. Ahí todos nos dedicamos los días a acompañar a vendedores, a compañeros nuestros que estaban en la calle. Y fue una lección el ver cómo su vuelta a la calle era algo duro, pero era algo querido y deseado por mucha gente. Las personas, lo primero, las personas, lo más importante. Las personas en tiempos difíciles. Hemos tenido, yo creo que dos aprendizajes. Un aprendizaje es que lo improbable no es imposible. Lo improbable puede ocurrir. Y ha ocurrido. Y en los planes de emergencia y en los planes estos que hacemos las instituciones, verdad, de planes de, en fin, para lo que nunca puede ocurrir, pues hay cosas que hay que empezar a escribir que pueden ocurrir. Y lo segundo es que tenemos una sociedad espectacular, con gente magnífica, con organizaciones tremendas, hechas por gente magnífica, con empresas que se han volcado, con instituciones que han hecho más con menos, con personas que se han desdoblado y que han atendido a su familia, a ellos mismos y luego todavía les quedaban fuerzas para atender a otros. Bueno, la verdad es que es una demostración. Eso es, eso da mucha confianza para el futuro. Y esta sociedad necesita confianza. Y fijarse en los momentos difíciles, cómo ha sabido reaccionar para poder ayudar a los que más lo necesitan. Y eso creo que es un buen aprendizaje de estos meses. Hay a veces muchas anécdotas que no son tan buenas, o que a veces salen más en los medios de comunicación, pero ha habido realmente muchos momentos de solidaridad. Creo que ha habido un brote espectacular de solidaridad. Y como el premio es por la divulgación, quería decir que los problemas que son invisibles, lo más seguro es que no se arreglen. Los problemas que son visibles se pueden arreglar o no. Pero la visibilidad aporta ya la necesidad, la presión para arreglar los problemas. Tenemos que hacer visibles los problemas, no hacer escenas lacrimógenas, pero sí que tenemos que contar lo que pasa. Tenemos que hablar de la soledad, tenemos que hablar de las personas que tienen, efectivamente, las limitaciones de medios, las problemáticas que habéis comentado antes, mi compañero de Lares, de cómo los profesionales hacían lo que podían. Y más, jugándose la vida por atender a mucha gente mayor, por atender a mucha gente con discapacidad que también estaba en centros. Verdad que no tenían lo más mínimos elementos para poder defenderse de esa situación. Tenemos que hacer visible la situación de las personas con discapacidad. Tenemos que intentar algo para lo cual está el Grupo Social 11. Nosotros hacemos muchas cosas. Somos un empleador enorme de mucha gente con discapacidad, quizás el primero del mundo. Pero nosotros resumimos, o yo resumo fácilmente lo que hacemos todos los días. Entonces, tratamos todos los días de poner encima de la mesa razones, motivos, para que la gente con discapacidad salga de casa. Darle una razón buena para salir. Un empleo, formarse, tener un momento de ocio. Poder hacer una labor de voluntariado. Lo que sea, pelear, hay que salir de casa y tenemos que luchar para que la gente con discapacidad salga de casa. Si salen de casa tendrán una oportunidad de integrarse en la sociedad. Si salen de casa tendremos la oportunidad de que la sociedad reaccione para que puedan mejorar las condiciones de trato. Y ya que estoy aquí, pedirles también, agradecerles el premio de nuevo y pedirles que si ustedes tienen algo, alguna influencia en algún sitio, que seguro que la tienen, nos ayuden también a intentar, seguro que hay muchas otras cosas que hay que hacer, pero que nos ayuden a cambiar, que en la Constitución salga la palabra disminuidos y aparezca la palabra personas con discapacidad. No nos va a arreglar nada al día siguiente, seguramente, nada concreto, pero son aquellas cuestiones de sensibilidad que ayudan. Nosotros no criticamos ni enjuiciamos a destiempo la tecnología del año 78, que nos parece que en ese momento era la que tocaba. Pero ya en el año 2021 toca ese cambio y ahí estamos tratando de que los poderes públicos, los que mandan, se pongan de acuerdo, dejen un momento sus disenciones y puedan llegar a un pacto que ya tenían para intentar que eso se solucione. Enhorabuena a todos los premiados, han sido todas historias magníficas y quedan algunos. Muchísimas gracias a los Camilos y a todos ustedes y al jurado, que no sé quién es, pero se lo agradezco. Y mejor que no sé quién es porque les hubiéramos presionado para que nos dieran el premio. Muchas gracias. Desde el Grupo Social 11 es un placer para mí, a Alberto Durán, recoger del Centro de Modalización de la Salud San Camilo, recoger este premio, este reconocimiento. Los premios, sobre todo, tienen un prestigio y tienen un valor, en este caso, un valor, además, muy humano, por quien los da. Y se lo da a una institución como es la institución San Camilo, ¿no? De clara vocación social, de clara de atención a gente que lo necesita, ¿no? Muy desfavorecidos, pues la verdad es que nosotros estamos encantados de poder recibirlo y de poder compartirlo, de ser merecedores de este premio. En gente que tiene un estándar de sensibilidad social tan alta, pues encontrarnos ahí reconocidos, pues a nosotros nos da mucho ánimo a seguir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!